...por parte del Estado Provincial a los establecimientos de gestión privada será regulada por una ley especial, la que debe tener en cuenta criterios objetivos de justicia social, tipo y función que cumple. Lo que acá no se está cumpliendo es la ley provincial y lo que nosotros marcamos es que se diferencie cuál es la distribución, cuál es el sentido de justicia social y roles de estas escuelas, porque no todas son iguales. Otro dato así concreto, del aporte que se hace a la escuela privada, alrededor de 60 millones nosotros tenemos identificados que van a estas escuelas que son empresas, que no tendrán ninguna necesidad de mantener ese aporte fatal. Con eso estamos en condiciones de construir cuatro establecimientos cráneos. Estamos teniendo un problema serio de falta de banco en Centenario, en San Martín de los Andes, salas de cuatro años. Entonces, de lo que estamos hablando es que hay un presupuesto que no está donde tiene que estar y está siendo sustituado por quienes hacen negocio con la educación. Entonces, yo le pido a los que han opinado sobre el tema, algunos medios de comunicación que han hablado livianísimamente de esta problemática, que me expliquen cómo se entiende esto, si no se entiende como una transferencia de los sectores más carenciados hacia los sectores ricos de la sociedad neoquina. Hay algunos que se han convertido en voceros de esos empresarios de la educación que no han salido a decir nada. Yo no escuché a los dueños de Piaget, a los dueños del Biringüe, de Fafta. No nos hemos escuchado. Hemos escuchado a quienes están trabajando y que tienen una función. Y hay medios de comunicación que se han encargado y se han convertido en voceros. de estos sectores, sociedades que son concentrados en la economía de la provincia y que se fluctúan de los costos que tiene la escuela pública de la provincia neoquina para sostenerse y para poder tener una educación de calidad para los chicos más pobres de la provincia. Entonces, digo, estamos ante un debate que debe atravesar a la sociedad neoquina. ¿De qué lado estamos? Si estamos por el lado de que la escuela pública de la provincia neoquina le garantice a todos y cada uno de nuestros niños, nuestros niños, nuestros jóvenes y nuestros adultos una educación que se merecen, o estamos del lado de los que van a seguir sosteniendo aquellos que están siendo la banca de una clase social alta que pueda autosustentarse para la educación y que no necesita un solo centavo de la educación pública de la provincia. Dentro de esto hubo una declaración muy desacertada de la Secretaría de Educación, Pascualini, cuando dijo que en Villa Pegueña no había escuela pública. Hay que informarle al Secretario de Estado que se creó el CEPEN 90 en Villa Pegueña que ya ha inscrito 11 alumnos, que hay un compromiso hasta del Intendente y de otras autoridades del Consejo de que esta escuela funcione y es lamentable que desconozca esto la funcionaria pública que tendría que estar defendiendo esta, la Escuela Pública de Villa Pegueña que requiere de su decisión para poder hacer las aulas que tendrían que estar el primero de marzo en esa escuela. Lamentablemente desconoce las decisiones hasta del propio Gobernador que por decreto creó la escuela. Esa es una muestra de la claridad conceptual con que no se maneja el sistema educativo y que lamentablemente sigue mirando a otras escuelas y no a las públicas. Acá están las notas desde Supervisión y la planilla de alumno borrador de la preinscripción. ¿Qué opinan de las críticas y las declaraciones de algunos pastores de banquete como por ejemplo Márquez, que hubo identificado una financiación de la CEPEN? En este caso hay una doble vaga. Todos sabemos que el salario de los trabajadores de la Escuela de Gestión Privada lo determina el acuerdo salarial que logra Atenco en el Gobierno. Todos sabemos que en las escuelas, al menos donde está este pastor, si un compañero que quiere hacer huelga tiene serios problemas y probablemente no le renueven la continuidad laboral. Pero todos sabemos que luego de la huelga de Atenco puede afectar a algunos trabajadores, esa escuela y esos docentes tienen el aumento salarial. Entonces por ahí hay que seguir el Consejo del Pastor Márquez. Si esa escuela es distinta, bueno, regularemos para el resto de las escuelas los salarios y que él discuta como patronal con sus trabajadores. Nosotros creemos que esa no es la salida. Pero no puede jugar con esta doble vara, que la pérdida de días de clases por un conflicto que repercute en el salario de los trabajadores de esa escuela, acusar por eso la mala calidad de la educación. Porque si no, que haga un convenio como empresa o como congregación con los trabajadores. Nosotros creemos que todos son trabajadores y le vamos a defender el salario a todos. Pero es bastante llamativo que use esta doble vara. Para recibir los aportes es muy bueno el acuerdo de Atenco. Acuerdo que este año no tuvo ni un día de huelga y fue del 30% en el salario básico de los trabajadores. Eso no lo critican. Ahora, cuando tenemos que salir a la calle a pelear las condiciones de la educación o sacamos resoluciones que le generan derechos a los trabajadores, derechos a la sociedad, resoluciones de amparo y violencia de género, no las cuestionen. Ahora, cuando tenemos que salir a la calle nos acusan de la mala calidad educativa. Lamentablemente es una doble vara y un manejo bastante poco claro de los conceptos por parte del Pastor Martín. ¿Cuál es la declaración que le queda ahora a 10 para poder hacer no ayer la declaración? No, a ver, digo, la declaración es eso. Eso es una declaración. Lo importante que tiene es que ha sido una declaración con unanimidad. Que fuera de las presiones que ejerció el Ministerio, el Gai y Pascualini, aquí adentro, lo que se piensa es lo que está haciendo cada vez. Entonces, lo que nos parece ahora que nos queda como sociedad todo, es a ver qué hacen los diputados. Hoy la pelota está en la cancha de los 35 diputados que tiene la provincia de Bogotá. Y serán ellos los que vayan a...